¿Qué le recomiendas a la banda que no ha venido nunca a Las Vegas, carnal? Que fumen m***a y que busquen las p***as. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo. Un día unos malosos americanos dijeron necesitamos un lugar donde divertirnos y aparte hacer dinero y hacer todos los placeres mundanos que nos encantan y crearon Las Vegas aquí en el desierto de Nevada, un estado vecino de California. Aquí a mis espaldas está uno de los símbolos, una de las señalizaciones, uno de los signos de bienvenida más famosos no solo de Estados Unidos sino del mundo. Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Aquí es donde, pues no es que comience el strip, pero ya es prácticamente la bienvenidita. ¿Cómo está jefe? ¿Cómo le va? ¿A qué anda chambeando o qué? ¿En qué anda o qué? ¿En qué la gira? ¿True Guy? ¡Ah, hombre! ¿Y qué? ¿Por dónde? ¿Aquí empieza el strip? ¿Aquí empieza el strip o no? Bueno, se podría decir que termina o empieza. Termina o empieza como lo queramos ver, ¿no? El Sur y el Norte es donde está la parte vieja. Si vamos caminando de aquí al primer casino, ¿cuánto hacemos? Diez minutos. Diez minutos, o sea, no es tanto. No, no, no está. ¿Cuál sería el primer casino? El Mandalay Bay. Ahí se hacen peleas de box a veces, ¿no? No. En el MGM, pero ahora recientemente cambió de sede y se hacen ahora T-Mobile. T-Mobile Arena, ¿no? Así es. Ha cambiado mucho. Vamos a ir con Las Vegas, el nuevo, porque está el viejo Vegas que se creó todavía más para allá. Tradicional, la verdadera esencia de Las Vegas es allá, en la Fremont Street. Fremont Street, ¿no? Que está techada. Pues, ¿cómo se llama usted, jefe? Carlos. Perdón, ahí tengo que continuar. Cuídate, carnal, pues está chambeando, yo le saqué ahí unas preguntas. Ya no se alcanzó a dar datos de lo que vemos a mis espaldas. No solo el signo, sino ya prácticamente el strip de Las Vegas. Vamos a comenzar. Voy a intentar llevarles un poquito de lo que es Las Vegas. He venido, pero es como la CDMX, nunca terminas de conocerla. ¿Hablan español? Vengo de Monterrey. ¿En serio? De Monterrey. Mi papá, mi mamá. ¡Qué padre! ¿Es tu primera vez en Las Vegas? No, ya he venido varias veces ya. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues el strip, los casinos, en la loquera. Sí, es que... Es que tiene... ¿Tu mamá sabe que fumo más mota? No, no, no. No, no, ¿cómo que...? No, te refieres a que la loquera de como el ambiente. Claro, claro. Ah, es que ya es legal, ya es legal también aquí. Sí, obvio, obvio. Aquí están listos, hay llamas grandes. Wow. ¿Tú de dónde? De Monterrey, me dices. Monterrey. No le hagas. ¿Qué has hecho en esta ocasión? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Lo ves cambiado? ¿Te sigue gustando? ¿Es un destino que la neta a mí puedo ir a otros lados y prefiero ir a Las Vegas siempre? La verdad, aquí encuentras de todo. ¿Te quedas en un hotel del strip o cuál es la clave? ¿Cuál es el hack tuyo cuando vienes a Las Vegas? Sí, obviamente, pues te quedas aquí en un hotel, en medio, atrás, descansas. ¿Caminas mucho? Sí, la verdad. En Las Vegas hay que decirle a la banda que se camina mucho. Se camina bastante, pero también se come muy bien. ¿Qué has comido en esta ocasión? Pues, in and out y todo eso. ¡Ah, qué bajo! Sí, cabrana. ¿La doble doble o qué? La doble doble. ¿Se te va a ir a Las Vinchas Trip? No, no, no. Ya, en Monterrey ya. Sí, de hecho, es clásico que cuando volvemos ya nos portamos bien, pero acá sí hay que dejarse caer. Obvio. ¿Qué es eso? ¿Te hace como un tapón de aceite de toda la comida? Aguas, la comida gringa también es... Sí, la verdad, sí, ya. Está tapado el baño varias veces. ¡Ah! ¡Déjate! Está tu mamá aquí, hombre. Vamos a ir a Tacos el Gordo también. ¡Tacos el Gordo! No, sí. ¿Qué recomiendas? Por ejemplo, todos los que venimos a Las Vegas siempre nos gusta cuando alguien va a ir de que ve a este lado. Tienes que hacer esto. ¿Cuál es para ti? ¿Cómo te llamas? Gabi. Gabi. ¿Cuál es para ti así como el no puedes faltar a eso? Pues, obviamente, estar apostando aquí en los casinos, ir aquí al Mandeley. ¿Te gusta jugar maquinitas? Sí, sí, sí. Ay, es que también a veces te dan y a veces te chupan bien rápido la feria. Pero bueno, eso es entre otras muchas cosas que te ofrece Las Vegas. Gracias, Gabi. Pásatela chido. A ti. Bien abrigada porque hace un frialalal, ¿eh? Qué placer conocerte. Te puedo dar un abrazo. Claro, claro. Es la chaparrita, ni está viendo ni tan pobres. Y para mí es un lugar muy especial porque aquí justo me enamoré de la chaparrita. Una breve anécdota es que cuando yo estaba en mitad y mitad, que duró un año ese pinche pedo, pues yo pedí permiso para venir aquí a Las Vegas y me dijeron sí, pero tienes que llevar a una de las chicas que está buscando tu amor y escogí a la chaparrita y aquí vi cómo conectó con mis amigos, vi cómo también conectó más conmigo, yo con ella y se volvió un destino que buscamos venir cada año nuevo. Es como nuestro propósito y le echamos muchas ganas para hacerlo. Así que también viene Eric, me va a estar acompañando, un buen amigo, no agraviando a toda la banda y también jugador, jugador de póker de tiempo completo ya prácticamente. Pues prácticamente hermano, digo, dentro de muchas otras actividades que hago, el póker digamos que es mi pasión número uno. Ok, pues el buen Eric también al venir de forma frecuente, pues tiene varios hacks, tiene varios consejos, entonces le dije acompáñanos, acompáñanos en este radar y vamos a empezar entonces en el Mandalay Bay, ¿te parece? Claro, claro. Ya hablé yo un chingo banda, fue el intro más grande, más largo de radar, no sé qué va a hacer David con esto en Chile, pero bueno, comenzamos, vamos. Las bandas de Monterrey, aquí me estaban pidiendo una fotografía, mis bonitos coterráneos, ¿hace cuánto llegaron? ¿Llegaron hoy? Llegamos el jueves. ¿Jueves a jueves vinieron? Ajá. Ok, qué bárbaro, siete días en las Vegas. Es que vinimos a los helicópteros y ahorita de regreso ya nos quedaba cerca. Platica un poco el tour de los helicópteros, ¿te pasean por el cañón? No, el de que tomamos ahorita es solamente por el strip, va hasta La Aguja y regresa, pero dura poquito, diez minutos, pero está muy padre. ¿La Aguja es el Stratosphere, el casino que tiene arriba Juegos Acá Locos? Ese, sí, pero ves todo el strip por el helicóptero, está muy padre. ¿Qué han comido acá? Platíquenme, ¿qué recomiendan? Uy, no, hombre, hemos comido pura hamburguesa. In and out. Básicamente hemos ido de que comida rápida, no hemos comido ahorita. Yo estoy cagando horrible, o sea, ya a esta altura yo estoy cagando así pedos de esos de... Como que algo está tapado ahí, pero bueno, es parte de venir acá también. Y para la apuesta encontramos, Kraken, de todo, ¿verdad, güey? O sea, desde los que quieren jugar 20 dolaritos, 10 dolaritos, hasta los que vienen pesado. Sí, hermano, si quieres jugar ligerito, estás a Downtown, ahí el Golden Nugget, a Los Vegas, ¿no? Ahí generalmente encuentras los... Menos de un dólar, ¿verdad? De repente encuentras Blackjack de un dólar o de cinco, una cosa así. Pues es un anuncio que ya tiene, no sé, un chingo de años, ¿no? Más de cincuenta. Honestamente, güey, no sé cuántos años tiene, pero te digo la verdad, güey, es la segunda vez que vengo y la primera fue ayer, güey. O sea, no era algo importante para mí, porque yo venía a jugar, cabrón. Otra cosa es que Kraken se casó, se casó ayer. Sí, se casó ayer, banda. ¿Te casaba, carnal? En una capilla con Elvis, ¿no? Está el pedal, sí, la he hecho, ¿no? Oficial. Sí, es legal, güey. ¡Mames! ¿Vienes de turista o eres local? No, no, turista. ¿De dónde eres? Ah, yo vengo de Nueva York. ¿Tus papás son mexicanos, tú eres mex... No, yo soy de Perú. ¿Tú eres de Perú, de Lima? Sí, gracias. ¿Y de Nueva York te viniste a Las Vegas? Ah, no. ¿A turistiar? Yo vengo de California, de California, hice un stab en Las Vegas y tengo 5 horas para esperar mi otro vuelo a Nueva York. Ok, pero entonces en Las Vegas nada más estuviste de paso. De paso, pero no tenía que perderme eso. ¿Ya habías estado aquí? Sí, primera vez. Mi estimada, saludos hasta allá a toda la gente de Perú. Nos ve, varia gente en Perú, de hecho en los videos a veces nos comentan saludos desde Perú. Así que si nos estás viendo, invítanos a comer un buen ceviche. Ceviche. Ceviche, pero bueno, leche de tigre. Sí, leche de tigre, muy buena. En mi boda hubo leche de tigre. Es buena, buena. La cosa fue que para agarrar al tigre fue bien complicado porque... Se quedó prendido el tigre. Se dejaba el tigre ya cuando se la jalamos al tigre. ¿Puedo comprarte tu lugar en la fila por 20 dólares? Tal vez, sí. Pero ahora el que se metió fue él, ¿eh? Está de acuerdo, ¿eh? Yo le compré por 20 dólares su lugar, el que se está metiendo es él. Habla con nosotros. Ah, chinga, madre. Bueno, que senté los de atrás, porque luego a mí sí que yo me metí. Pero yo te lo compré por 20 dólares. ¿Qué te trae por acá, mi estimado? Este, estoy de vacaciones. Qué chulada, pues es que a Las Vegas, ¿a qué otra cosa venimos que no sea vacacionar, no va? Nadie que va a trabajar a Las Vegas, ni yendo a un congreso está yendo a trabajar, porque tiene demasiadas distracciones, tentaciones. Hablando de tentaciones, ¿cuál crees que es como la más fuerte que te ofrece Las Vegas? ¿La puesta? Literalmente todo. Todo. Sí. Comida, es consumismo, ropa, el shopping, los adictos a las compras. ¿Veo que te gusta la moda? Gracias. Nos gusta, ¿ves? Yo también estoy extraordinariamente vestido. Es que no me lo has dicho, o sea, se me hizo raro. Ahora sí, 20 dolaritos, me costó el spot. Y ya puedo... Deberíamos hacer el intro desde aquí, ¿no? Ahora sí, ya, de hecho, este va a ser como el segundo intro del video. Desde el mejor spot que me costó 20 dólares aquí, frente al anuncio más famoso de los Estados Unidos, comenzamos este radar. Ya me voy a callar el hocico y vamos al Mandalay Bay. Bueno, banda, estamos en Las Vegas, puedo trabajar con cerveza. Estamos en Mandalay Bay, que es, digamos, con el hotel más reconocido con el que se abre el strip. Está aquí por la zona el Excalibur, está el Luxor, y al lado del Excalibur está, o en frente está el New York. New York, lo padre, lo interesante, el Mandalay Bay, mi querido Eric, es que hay un tram, ¿no? Algo así como algo que te conecta. Como en este, como en otros casinos. De ahí, dan la facilidad de que te muevas entre casinos, ¿no? Que les interesa. Ahí, y aquí hay un tram que te lleva al Excalibur, inclusive, o al Luxor. Un tram que es un tram sexual, o... Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, acá en Las Vegas sí. Acá en Las Vegas todo. Acá, o sea, unos roofies y... Te vayan a escuchar que te divorcian. ¿El tram es como un trenecito? Trenecito, hermano, un trenecito que te lleva, güey. Todos los casinos tienen tiendas también de lujo. Ya dependiendo del casino en el que estés, vas a encontrar las boutiques. Si estás en el área o el WIM, pues te encuentras de diseñadores acá. Ya sabes, ultramamadores. Si estás en más tranquis, pues te encuentras, pues por ejemplo, aquí zapatitos. Tampoco es la mamada, pero... Pues todos tienen desde tiendas de ropa, o para que no tengas que salir del casino. Víveres, comida, chatarra, aguas, condones. Hay barbers, hay toda una serie de tiendas interesantes que te encuentras por acá. Vamos al tram. Por aquí es siempre también clave fijarse en los anuncios. ¿Cuánto te toma? Unos minutitos. A veces puedes esperar hasta 8, 10 minutos a que llegue, porque va y viene, güey. Pero llegar son 3, 4 minutos. ¿Cuesta? No, es gratis, güey. Es gratis. También andar grabando en los casinos es un riesgo, banda, porque se intercomunican. Lo sabíamos, Eric, o sea, ellos mandan un pitazo y prácticamente todos aquí jalan como gremio, ¿no? Sí, tengo entendido que es ilegal grabarse, entonces es un permiso, güey. Bajo perfil, bajo perfil, bajo perfil. Y si de pronto nos cachan, como que me la están mamando, chaperrito. Se ganó 26 dólares. Solo le puse 3 dólares a la máquina. Y luego enfrente está la Team Mobile Arena, ¿no? Team Mobile Arena, sí. La Team Mobile Arena, que es donde se hacen los conciertos y las peleas ahora. Y estamos llegando al Excalibur. Miren, ahí está. Wow, mira, así se ve bien chido, banda. A mí los visuales, aquí con un hongazo y un buen porro de sativa, banda, yo sí se la recomiendo. Ahí es en Planet Your Team, que de hecho hicimos un video. Mira, de allá venimos. Nada más para que se dé una idea de la bandera nacional. De allá venimos, es el Mandalay B, para que lo vean de afuera. Te cruzas al Excalibur, que la neta es muy bonito, Rick. Es muy bonito, o sea, me gusta. Sí, fíjate que el... ¿Has jugado? Sí, claro. De hecho, los primeros torneos de póker que jugué en mi vida fueron aquí, güey. Estarás platicando desde otro video, ya más a profundidad. Queremos empezar a hacer contenido. Para los que les gusta el póker, es otra de mis pasiones. Incluso más que la motita. Vamos a jugar. Hay Popeyes. Aguas, cabrón, te metiste un chingadazo. A lot of energy of your sons. Your sons are nice. Kids. Bueno, vamos a ver cuánto te duran 20 dólares, carnal. Check and set. Ahí está. ¿Dejalo? Check and set. No, pero tú estás metiendo el más alto. Empieza chiquito, güey. Bueno. Depende de qué quieras hacer. Vámonos, ni tú ni yo a la mitad. Órale. 180 créditos, es decir, nos está costando... ¿Cuánto pedo la tirada? Como dólar, güey. Más o menos, un poquito más. Dólar y medio. Sacar la picada, ¿no? Ya, desesperado. Pero ráscale, Adrián, o algo. O sea, saca el aceitito, el Buda, güey. Eh, güey. ¿Pasó algo? No sé qué chingos está pasando, güey. Sí pegaste, pero... Mira, ya estamos a nada. 10 dolaritos nos quedan. Hace mucho pedo la maquinita, ¿eh? Como para... Hermano, está diseñada para traer tu atención. Luces, colores, ruidos, güey. Dopamina. Bonus, sí. Dopamina y el cáncer. Como quiera tienen que dar para que sea negocio, pero no. Hay que dar para recibir. Pero no, no. Definitivamente no le pierden, compadre. O sea... No, mi hermano, güey. En cada casino que entras, lo que más abarca de tu tipo de juegos son slot machines y maquinitas, güey. Ahí está, se nos fueron ya. Ya valió verdad tan rápido, güey. Ni dos minutos. Buscas a tu señora, güey. Ahí. Esa, esa, esa está pasando así, güey. ¿Cuál? Arriba, un poquito de izquierda, arriba. Arriba, izquierda, arriba. ¿Esa de bien, no, Karim? Y... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¿Para qué le aflojas? Jefe, yo no le aflojé. ¡Sí, lo aflojaste! ¡No! ¡Chingado, güey! ¡Yo no! Banda, ya estamos en el MGM, que es como el que sigue en orden de importancia después del Excalibur. Aquí es donde se solían o a veces se suelen llevar peleas muy importantes de box y también tienen a un tradicional león dorado, que es el que les voy a mostrar. El MGM, a mí lo que me gusta mucho y otra de las cosas que me fascina de Las Vegas es el olor que tiene, aunque esté muy estúpido lo que estoy diciendo. Juegan con eso, con tus sentidos, desde el oxígeno que liberan. ¿Olor de qué hablas, hermano? No sé, hermano, el olor. Sinceramente es un olfato. ¿Huele rico? Huele muy rico. Es una como aromaterapia. Te atrae. Si es parte de cuando estás cansado en desierto, en verano, y entras a un casino y es de... te da un... Se supone que los rumores dicen, no, estoy siempre seguro, güey, pero dicen que avientan oxígeno puro, güey, para tenerte ahí. No lo dudo que lo hagan, Eric. No lo dudo tampoco, güey. Vamos a ver el leoncito dorado y de aquí le seguimos a... bueno, enfrente está el New York, New York. Si te preguntan cómo te fue en Las Vegas, del ano. Es una gran broma, es una gran broma. Creo que sí. Sí me la vales, ¿no? Sí, es válida, carnal. Este lugar es muy importante para La Chaparrita y para mí, porque aquí fue donde, digamos... Vimos a Las Vegas. Sí, hace mucho. 2014, hace ya casi una década. Sí. Algo importante también de Las Vegas, si te gusta la puestita o si vas a seguir viniendo, son las Players Card, carnal. Cada casino tiene una, obviamente hay unas que engloban más casinos, pero aquí en el MGM, por ejemplo, tenemos esta. En donde te van dando, pues, digamos, gratificaciones o incentivos por si apuestas muy seguido. Incluso hasta te pueden dar noches gratis y ven que le metes pesado. Claro, es una manera como de los casinos para identificar qué tipo de jugador eres, ¿no? Y también a ti te beneficia tener Players Card para así de esa manera ir acumulando puntos, de repente, no sé, tal vez te metiste 200 dólares en las maquinitas, oye, bueno, pues te dio 3 dólares. O así lo cambias por una agüita o un sándwichito en el Star, no sé. Son cosas que suman, tomando en cuenta que acá todo, todo cuesta, todo, moverse de un lado a otro y la propina, la propina, siempre hay que dar propina. ¿Sí? ¿Están listos? ¡Bien! ¡Oh, bien, pues, güey! Parecía que se ve lo que hacías, ¿eh? El más dinero que te da, es el mejor precio que te ofrezas. Tienes que tener mucho dinero, así que... ¿Cuánto crees que te da? Probablemente, $4,000. ¿4,000? Sí. ¿Dónde te da un coste? Adrián, no sé el lujo. Sí, funcionó mucho el consejo que me dio el buen David, como que ya lo había jugado. Como que en lugar de irte con lo de arriba, como asco, bachita, y ahí nada más. Estamos en el Planet, es el casino en donde Britney Spears muchas veces se presentó. Era el show como de casa, así como Celine Dion en el César. ¡Tienes $4,285! ¡Sí! ¡Sí, hola! ¡Habry, did a good job! ¡Veis, tú eres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta tus nales! ¡Me gusta tus nales! ¡Muy bien! ¿Es la mejor de la día? ¡Sí! O sea, manos es... ¿Les van a faltar manos? ¿Cómo se dice? ¡Vas a necesitar unas manos! ¡Vas a necesitar unas manos para... ¿Pelar? ¡Pelar! No, no, no. ¡Pelar! 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 ¿Quieres entrar una vez más para conseguir algo en la $5,000? ¿Ahora? ¿Si te doy $800, ¿puedo tener acceso a eso? ¡Sí! ¡Vas a necesitar $800! ¿Ok? ¿Sí? ¿Pelar $800 es mucho? ¡No! ¡No tienes que dejarme! ¡No tienes que dejarme! ¡No! Ella está diciendo, güey! Que si quieres pagar $30 más y lo haces otra vez, igual ella junta los $8,100 que quieres, güey. ¿No te atrapa, güey? ¡¿La verdad te atrapa, güey?! ¡Se mamó cómo me la hizo! O sea, me terminó costando $45. I'm going to need you fucking shits. 25? Yeah, you just want that one? Ok, you're good to go then. Do you want to take some pictures on this background right here? No, there's no need, no problem. Ok. Ok, thank you so much. Have a great night. Planet Hollywood. Aquí está el Planet, que está justo enfrente del Cosmo o del Belayo, ahí están las fuentes del Belayo. Aquí está el París, que tiene una réplica de la Torre Eiffel, que también está gigante. Yo no sé si es este gigante, imagínate, no conozco la Torre Eiffel. Allá está el César Palace. Bueno, aquí ya empiezas a ver también a mucha gente caminando y artistas urbanos. Ahí le dejamos un Twenty. El Planet nos ofrece más como despedidas de solteros, es más jovial. De hecho, vemos a chicas bailando en las mesas mientras estás jugando Black Jack. Y sí me gustaría una recomendación, porque aquí también se estila mucho que, pues sin parecerlo, pero a veces hay chicas que están buscando ofrecer sus servicios y en una noche se te va tu lana. No, no son el Planet. Eso de las chicas puede ser en cualquier lado. ¿Qué onda, hermano? Yo soy francés. No hablo francés. Yo soy mexiquín. ¿Te es mexiquín? Mexiquín. Me gusta Las Vegas. Te amo Las Vegas. Es lo que les decía. El tema de las escorts, compadre. Acá no existe la prostitución. Es ilegal. En el strip, al menos. Supuestamente, hermano. Pero en cualquier casino... Ah, ya te metiste con putas, güey. No, qué chingados, güey. Pues es que, güey, comprar amor, güey. No, no es amor. Es sexo, es sexo, rico. Puedes comprar tratando. Sí, sí, sí. Si te gusta ese pedo, las caricias. Bueno, pero acá es peligroso porque la banda viene. Es la primera vez. Estás sentada en un casino. Piensas que la morra hasta quiere contigo y no es cierto. Güey, esas mujeres están sentadas en la barra, generalmente. Muy guapas, bien vestiditas, uñitas y la chingada. Te ven apostando duro y se te acercan, güey. Queriendo como ligar, platicar. Y después te dicen, ¿es tanto la hora o es tanto vamos a tu cuarto? Sí, sí. Pero hay historias de miedo, güey. Donde fuimos, sí, vamos y jajaja, jiji al cuarto, oye, ten una pastillita, ten una línea y de repente gente dormida robada. A mí es una zona que me fascina porque a mí, para mí, estoy diciendo, para mí, aquí es donde comienza el strip, para mí. Eric, pues estamos hablando del Cosmo, el Belayo, allá el Venecian, el Wynn, el Encore. En lo particular, a mi gusto, el área es... No, el área, faltó el área. El área es una cosa maravillosa para jugar, para jugar y visual. No, para jugar, para todo, digo, yo nunca me quedo ahí, pero tengo amigos que sí, me han contado que estás en el cuarto. Y desde un iPad manejas el clima, la cortina, las luces. Sí, está automatizado, es muy nuevo, es muy nuevo. Es algo muy particular, güey. Hay tantas cosas que recomendarles. Aquí, de Bote Pronto, yo le recomiendo mucho el Buffet. Está Secret Pizza y está Milk, una nieve que también tiene ahí documental en Netflix, está chida. En el Belayo le recomiendo mucho el Pocarito y es uno de los casinos más transitados. Y ya, ya está, ya está el pinche show de las fuentes, carnal. Qué chulada, güey. Desde aquí se ve con madre, güey. ¿Cada cuánto? ¿Cada 15 minutos? No, cada media, ¿no? Según yo es cada hora, güey. No sé la verdad. Ayer fue esta misma hora más o menos como en las dos. Sí, está espaciado el show, cada 45, 30, una hora, no sé, pero lo vas a poder ver prácticamente todo el día. El Parque MGM, que yo pensé que era el estacionamiento del MGM, pero no mames. Resulta que es... No, hombre, antes creo que era Montecarlos y era Montecarlos. Han cambiado, han cambiado también los nombres. Este... Este pedo también es muy común en Las Vegas, trae una yarda de alcohol, ¿no? Eso dicen. Lo principal. Eso dicen. Sí lo ves muy seguido a los turistas con uno de estos. ¿Cuánto te costó? Lo principal para agarrar aquí en Las Vegas, así que... ¿Cuánto te costó esa yarda, hermano? 25. Y el refil cuesta 11. Ah, pero dos de esos ya estás hablando con las nubes, ¿no, carnal? Pues ese es el... Ese es el todo. ¿Cuándo llegaron o qué? Venimos ayer. Ok. ¿Y se van cuándo? Mañana. ¿No tienen tiempo todavía de cagarla? Ah, sí. Ahorita vamos a ver si la cagamos en algún lugar de aquí. Las tentaciones, me imagino que están a la orden del día, mi estimado. Hay que saber cómo vivir aquí, ¿no? Exactamente. Lo único que hay que hacer es vivirla, lo que te haga, hay que hacerlo y ya. Ya más fuerte que un Ford loco esa mamada, ¿eh? ¿De dónde eres? De Chicago. De Chicago. De Chicago, pero soy de Perú. A huevo, ya te iba a decir, yo como que de Chicago, cabrón. ¿Y cómo ven Las Vegas, carnal? ¿Es la parte más bonita de Estados Unidos? No, pero está chingón, mi madre. Aquí lo chido también es que en cualquier momento puedes fumar, ¿no? A huevo. Ay, ay, ay. ¿Qué le recomiendas a la banda que no ha venido nunca a Las Vegas, carnal? Que fumen, y que busquen las . Oye, es que ellos no me creían que eras, que sí eres el que eres. ¿Por qué todos traen la misma carta? ¿Cumpleaños, saliendo? Fuimos de Disneylandia. Ah, ¿cuánto queda de aquí en Anaheim? Cuatro horas. ¿Con trafiquito? Sin tráfico. Para niños también en Las Vegas ofrece cosas muy chidas, ¿no? Pues, como tal, andar aquí en la calle nada más, porque no te puedes meter a un casino con ellos. ¿Visualmente no les impresiona? ¿No crees que están felices ellos? Pues, saca de onda que donde quiera huele cañón, pero bueno, es normal, o sea. Ah, ya, vamos en un mundo en donde nomás ponerles el ejemplo chido, carnal. ¿Qué es bueno y qué es malo ya ahorita? Tienes toda la razón. Ahora, ya los llevaste a Disney, ya gozaron ellos, ahora gozas tú, cabrón. Pues, ¿sabes lo que quiero? Mañana los voy a dejar en el hotel unas tres horas para venirme al casino. ¿Qué juegas, hermano? Hablando de puestita. No, no sé, no sé jugar en el casino. Ni yo. Lo que sea ahí. ¿Maquinita? Sí, la maquinita ahí de andarle a apretar. ¿Te gusta, por ejemplo, Black Jack? No, nada de eso. Nada de eso. Yo también soy trailero, ahorita que estabas hablando con el chavo. Entonces, yo pasaba cada ocho días por aquí, pero nunca me metí aquí hasta ahorita que vine con mi familia. La realidad es que manejar o transitar las carreteras, los highway gringos también es un agasajo por lo mismo que están... Es una chulada, es una chulada. Así promedio, ¿cuánto gana un trailero acá, carnal? Ganan bien, yo sé que ganan muy bien. Yo he pagado unos $1,200 dólares a la semana. Y muy mal pagado, ¿no? Pero la ventaja es que te llevas el dinero a México. Tú cuando cruzas, pues lo puedes entregar. Trabajo acá, pues te llevas el dinero a México, pues sí se hace... Que bueno, un sueldo de unos $5,000, $6,000 dólares al mes aquí, no es cualquier cosa. Un sueldo promedio aquí es de $3,000 dólares, $2,800, $2,500... Una feria. Que te levantes $5... La vida es más cara también, la vida es más costosa. Sí, porque el poder adquisitivo es muy alto aquí. Tú aquí te metes al súper y llenas un carrito hasta el queque con $250 dólares para 15 días casi. O sea, y le atascas lo que no te imaginas, o sea... Sí, carnal. ¡Eh, eh, un vago! Pásenme $20 dólares, hombre. My friend. Top 3 de cosas que te guste de aquí. Comida, droga, sexo... El viaje, la neta. El viaje, el casino. ¿Te viniste manejando? Hicimos... Hicimos 5 horas de Phoenix. De Arizona para acá, 5 horitas. Y la carretera de Mamalona, va. No te encuentras... Por ahí, no. Pero no hay militares con Reebok, va. No. Guacho con Reebok, no. ¿De dónde eres, carnal? Merida. ¿Qué recomiendas de Las Vegas, güey? Para toda la banda que ve a radar. Eches un trago y un porrito, por favor. Sí. Legal aquí, hermano. Sí. Eso veo aquí en la calle. Pues yo aquí traigo, ¿tú fumas? Oh, shit. Oh, shit. ¿Te molestaría hacerlo conmigo? No. Vienes solo. Oye, papá. No tiene pedo con que fumes. No. Él me trajo. ¿Qué pedo? ¿Es tu primera vez en Las Vegas? Sí. ¿Te está pareciendo? Bien chingón. ¿Dónde te estás quedando, hermano? Sí. ¿Cómo se llama el hotel? Valis. El Valis que está aquí, el horseshoe. Ahora se llama horseshoe. Está chido. Está chido. De hecho, ahí se juega la serie mundial de póker. O se jugó la última. Pero tiene historia ese casino, carnal. ¿Qué es lo que más te ha gustado así? Si tuvieras que jerarquizar, güey. Sí. La gente llega aquí, ves puro casino. Siento que no es tanto como para niños. Pero hay de todo. Hay de todo. O sea, ves una variedad que en otras partes, como en México, no hay tanto. ¿Qué comiste, por ejemplo? Comimos... ¿Qué comimos? ¿Una hamburguesa? Bien chingón. ¿No juegas Black Jack? No, no, no. O sea, yo soy más como alcohol, un porrito y ya tranquilo. Un abrazo. Nos vemos. ¡Eh! ¡No me tomes a mí, viejo! ¡No me tomes a mí! Ahí se grabó la de Ocean's Eleven, de George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy García. Ese para mí creo que es el que más representa Las Vegas, Eric. No sé tú qué piensas. No, sin duda, carnal. Esa escena icónica, esa escena icónica en el final de Ocean's Eleven. Sí. Pero en la esencia. Sí, donde están así en la fuente diciendo, somos unas vergas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es en el strip, pero nos tocó estar ahí. Filete miñón y esas mamás. Te vas a encontrar muchos puentes y escaleras eléctricas. Cuando tú piensas que puedes ir derecho, de pronto te encuentras con que no. Tienes que agarrar un puente y rodearlo. No todo es como tú lo quieres. Aquí, Capitán Calvicie, ¿de cuánto es esto? Small payment will reap great benefits if you listen to these words of wisdom from the all-knowing Zolta. Eh, nomás lo que te pregunto, wey. Aquí está, te dice tus números de la suerte, que son el 2-25-4-10-41-03. Y te dice un tipo galleta de la fortuna, un pinche speech mamador ahí de que, por un dólar, vete a la verga. Soltar, soltar la lana, wey, es lo que, es lo que no debes hacer a lo pendejo. Lo de caminar acá, yo lo menciono mucho, carnal, porque si he visto banda que dice, no puedo más. Se les hinchan los pies, wey, se rozan de la cola. Y aquí, por ejemplo, pues escaleras eléctricas, que son un parito. Estamos como, bueno, en una zona en remodelación, pero en una zona tradicional, que es la del Flamingos, la del Valis, ahora Horseshoe se llama. Está el Jarras, de pronto nos lo vamos a encontrar, vamos para allá, y es como una zona, pues no de bajo costo de Las Vegas, pero es donde si quieres ahorrarte, pues quédate ahí, ¿no? Sí, digamos que es la zona céntrica, wey, que te queda todo cerca caminando. Está el Ross, el Dennis, está también el Fat Tuesday, o sea, te empiezas a ver Wild Greens, o sea, el Jordán. Mira, bueno, allá está, está buenísima, es Deep Dish Pizza, pizza estilo Chicago. Eh, hola perro, hola, 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 arriba los perros, todas los perros en mi vientre, hijo de la verga, te voy a coger por el c***. Aquí ya te vas a encontrar a banda, no, no, hey, te digo, ya nos pasó, hey, hey. ¡Tienes tres dólares! ¿Cuántos dólares? ¿Tres dólares? No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con ti? ¿Con mí? Bueno, si nos invitas, podemos... No, estoy con ustedes. ¿Están haciendo Tik Toks? Bueno, tal vez... ¿Youtube? ¿Youtube? Me siguen en Tik Tok, todos. Mi Tik Tok es... Hold on. Están tan hermosas. Gracias. Mi Tik Tok es... LeaLav8 ¡Follow! ¡Follow! ¡Lea! ¡Follow ella! ¡Follow ella! ¡Follow me! ¡Follow me malo con el inglés del chile! ¡Follow nosotros también, ¿no? ¡We're going down with you! ¿Estás de aquí, de Las Vegas? No soy de Las Vegas. Estoy famoso en mi ciudad. ¿De dónde estás? Estoy de Monterrey. ¿Estás mirando y no sabes de dónde estás? Bueno... ¿Tienes que mirar la puerta? ¿Quién cambió la puerta? No sé mi Tik Tok. ¿No sabe dónde naciste? No, no. Es porque soy droga. ¿Estoy droga? No, estoy estando. ¿Cómo te olvidas de dónde estás cuando estás droga? Están... Están... Tienes que descargar drogas y alcohol. Me dieron Rufi. Me dieron Rufi. ¡Oh! ¡Bad friends! ¿Tienes que funcionar? No, no. ¿Tienes que funcionar? ¿Tienes que funcionar? ¿Tienes que funcionar? ¡Sí! ¡Vamos a ver ustedes! ¡Vamos a ver! No le he vuelto a la herradura, güey. Necesito pinche dinero, para mi vaso, vaso, perpino por favor, dinero, I need more. ¿Por qué soy una whore? No le he vuelto a la herradura, no le he vuelto a la herradura, no le he vuelto a la herradura. ¡Nómisar a la mixtape천 de costaoneca, să me lo veakukan el próximo año en Miami. ¡Soutra a Zétoven, todas las personas que mecem eso paraチruir. ¡Badada! ¿Ese cano tocó no escuché? Eso es en stream. Él está en stream de todasもの? ¿Los concerts master. Put1BucitoInMyCup y el escritor es a Get Malaysia 725. El visual sale en dos semanas... Na YouTube te puedes Daily 책 Después... просто agriculture en Mi无ite a TikTok. Yo simplemente compro mis videos. ¡Si. ¿ mana que te siga? Hay mía satisf選 Samio en la allerdings. ¿Estás siguiendo? Por los jefes de la mafia y la chingada Sí, la neta tiene una vista muy chida al strip Sobre todo cuando en Año Nuevo lanzan pirotecnia Tener un cuarto en el Flamingos Pues debe estar muy chido La neta también el ambiente Está chido, tiene un bar Un piano bar, ¿no? ¿Cuál es? Es el del Jarras, ¿va? El del Jarras Está el del Jarras, es cierto Que está bien gringo, bien señorón Pero está el RuPaul Drag Race Que también es otro show de los que te encuentras por acá Emilio tuvo, no sé si hubo un pedo con Emilio Aquí también te topas, te encuentras estrellas de figuras, artistas de renombre Y esta está como que dañada Yo creo que fue por las pisadas, pues pasa mucha gente Ah, sí tuvo unos comentarios, ¿verdad? Algo hizo el señor Emilio y Gloria No sé qué hicieron, pero alguien vino a hacerle daño a su estrella En el strip de Las Vegas Grábalos, ¿de dónde? De Sonora Pues les pregunté, ¿dónde soy? Me dijeron Se andan defumados, cabrón ¿Qué recomiendas de acá? Las apuestas Los shows ¿Algún otro que te venga a la mente? El Vox Vox ¿Ese cuál es? ¿Dónde está? El Pelé Ah, las Pelé de Vox Sí, pues no mames Cada septiembre vas a ver aquí al Canelo con un paquetazo enfrente Y aguas, carnal, con las prostitutas que están Están ahí, se ofrecen, se ofrecen ¿Puedo tomar una sesión de fotos con ti? Amor No la de den, no la de den No fingering No fingering No fingering No fingering No fisting No, si están bien, están hechos a mano, carnal Son respetuosos Ahí traen a la chaparrita La trae bien parada la chaparra Ahí se les advierte Que no la voy a dar Las dos ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué te traen por acá? Platica conmigo, hermano, ¿de dónde eres? La Ciudad de México ¿Qué dices? Juntos para que no me cabule este cabrón No, no es cierto Oye, hermano, ¿es la primera vez en Las Vegas? No, segunda, segunda Ya volvieron porque les gustó Claro, está chingo en el desmadre acá Mi esposa dije, tenemos que volver y aquí estamos ¿Qué es lo que más les gusta de este destino que está lleno de cosas? Los espectáculos, cabrón ¿Qué han visto? Recomiéndenle a la banda que no ha venido El Circo du Soleil Hoy vimos el de Nueva York Pero ya vimos el de la O Y el Mystery Y Mystery ¿De la O es de agua, no? Sí, está muy chingón ¿Cuánto les costó los boletos al río? Como entre 150 dólares, 200 Por ahí andan, ¿no? Por ahí de 200 a 300 dólares Por persona Ya dependiendo qué zona quieras, ¿verdad? Sí Que la banda sí se prepare Señor, ¿a usted a qué vino? ¿A usted a qué vino a Las Vegas? De tantas cosas que se pueden hacer A celebrar el 21 Birthday de mi esposa Ok, 21 birthday January the second Él es como un adulto ahora en los Estados Unidos ¿No? Oficial adulto Oficial Y ahora tú eres adulto ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con un adulto? No sé Empeñar un negocio ¿Para jugar? ¿Pokero? Es una cosa de dinero Empeñar un negocio Empeñar un negocio Tú pareces como una mamá mexicana ¿No eres de México? Soy mexicana De Chihuahua, México Chihuahua, México Y él es un bluxican De Colorado Me gusta ese término Es mitad mexicano Y mitad afroamericano ¿Usted conoció a alguien de color? Como se dice también De forma de respetuosa Y la mezcla es el nombre ¿Cómo se llama? Mateo 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 Samuel ¿Hablas español? Un poquito O sea, él sí de plano Es difícil también Ahí Que siga el español No le creen No le creen Que su mamá es mexicana Es muy loco esto Esto está Una vez yo hice tortillas de mano Y salió él Con sus amigos Con la tortilla Y dijeron Oye, si esas tortillas Me las sacaste Y dijo Mi mamá me las hizo Pero enséñele Enséñele a hablar español Tengo una hija también ¿Una hija? ¿Cómo se llama? Beben ¿Y es Blaxican tú? Sí Ah, debe estar hermosa Es muy hermosa No tengo mi teléfono Se me murió ¿Cómo se llama usted? Iris Iris, qué bonito nombre Iris ¿Cuántos años viviendo acá? Toda mi vida ¿No eres nacida acá? No, yo nací en Ojinaga, Chihuahua Ok, en Ojinaga, Chihuahua Denver Hay burritos allá, ¿no? Y mucha marihuana Ah, ¿te gusta? A mí me encanta Sí, sí lo vendimos A mí, sí, sí ¿Fumas de vez en cuando Para relajarte? De vez en cuando Para relajarme, sí Me imagino que te da Muchos corajes Te hace pasar a veces Pero ya vive solo Nomás venimos de viaje Para celebrar Ok, él vive solo Usted, mire nada más Sí, ya está grande Ya está en Jehová Pues qué chido Que estén festejando eso Dios me la bendiga Señora Iris Y sígala Sígala pasando De maravilla Mateo, chico de nuevo Nice to meet you, bro No me diga eso Give me a hug Give me a hug Ay, congrats Felicidades 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 Digo, yo ando bien drogado Pero conocer a Iris A Mateo Un Blacksican Esa me es Se me huele a la mente Hermano Está muy loco Algo en lo que No debes caer Muy seguido En Las Vegas Es en el error Del novato Ver plumas Calzoncitos Ya que estás ahí Les quieres dar dos dólares Sacas uno de veinte Pues justamente Grabamos radar Para caer en errores I'm so sorry Are you okay Are you okay I'm sorry I just took you out Almost I'm just kidding Amazing, eh What is this? Cayó, cayó Wow Yes You think if you want more For us So we get closer To our average We just do have to pay To be out here So, you know I don't have more Sorry Twenty is okay No Don't beat You think if you want more You think if you want more money You think if you want more money You think if you want more money So, because we're in Vegas And you got a charge Normalmente Normalmente Cobramos 50 Este es el cogidón Del que salga No No Vámonos amor Justo de eso Estábamos hablando Banda Ahí está Lo predijo Eric No Y hay banda Que no sale De ese apuro Porque piensas Que legalmente Hasta te pueden Meter en un pedo Nan ve Te están envolviendo Las cabronas No les diga Haber dado el otro 20 Pero ya no quería más Y luego va a haber banda Que va a dejar ahí Ay pinche wey Déjense de mamadas En serio Y es mucho Banda Estamos ante la joya De la corona El win Es para muchos El hotel más lujoso O más fancy El más nuevo No es el más nuevo De hecho El resorts Que es chino Y en el que se presenta Katy Perry Que la fui a ver La recomiendo mucho Katy Perry Y Adele También está en el Colosseum Hijo de su madre Vale 6 mil dólares Estar viéndola en primera fila Pero es Adele Y este es el win carnal El lujo Ha hecho hotel Esa es la realidad Mr. Win Que es el Mr. Win era su misión Tener un lugar exclusivo Con las mujeres más hermosas Tengo que decirlo Entras Y vas a ver unas meseras Que pudieran ser modelos En cualquier parte del mundo Tiene ese como Esa particularidad Esa particularidad Y un servicio excelente Ya desde que ves aquí El laguito La Photo opportunity Como le llaman ahora Tiendas de lujo Buenas apuestas High stakes Increíble Bacarat Para que indios Chinos Y asiáticos Y sobre todo Pues gente mexicana Americanos De todo Pues derrochen su dinero No sin duda Con niños ¿Se disfruta igual Las Vegas? Con hijos Distinto 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 Cambia un poquito Como La peste de mostaza Está grueso Carnal Mándale un saludo E invita a toda la banda A que se suscriban al canal Y sobre todo Que vengan a Las Vegas A tu canal Al de Adrián Marcelo Radar A dejote Yo te suscribo Un saludo Entonces Y muy creativo Muy creativo Y le vale madre todo Eso me gusta Muchísimas gracias Aquí estás de Sinaloa Si De hecho En Sinaloa A los que nos ven Fuera del país Es donde la banda Más chingona Y con más huevos Habita En el bello México Perfecto Hay de todo Prácticamente estamos Cerrando este radar Por supuesto Que es imposible Exprimir Este lugar A la perfección Tiene pasadizos Tiene lugares secretos Que abren a ciertas horas Tiene recomendaciones En donde Solo si eres VIP Puedes pasar Hay filas Para clientes Platino Es también eso La ciudad De las jerarquías Los mismos hoteles Te lo indican Y en otro video Estaremos mostrándoles El Vegas viejo Fremont Que está techado Agradecemos al buen Kraken Vamos a cerrar jugando Un buen Pocarito Y vamos a un antro Que los antros Se nos han pasado Hoy tú vas al Omnia Pues deberíamos de ir Tienes algo para dormir A la chaparra Una sustancia Con la que Podríamos inventar Algunas cosas Miren la chaparra Ya está La veo cansada Ya la veo Estresadita Como que quiere cagar el palo Ya Nos vamos Vengan Si nunca han venido Este pedo Les habrá servido Ya habrán escuchado Mucho de lo que vieron aquí Dejen su comentario De alguna experiencia Que hayan tenido En la ciudad del pecado Y chequen la historia Está muy interesante Como los mafiosos Un día Decidieron crear Todo esto Mi nombre es Adrián Marcelo Con el gran Kraken Jugador profesional De Pocar Y un gran gran amigo Por donde sea Pero conmigo No te pierdas Un radar más Desde Las Vegas